Estamos en contacto con nuestro último invitado del día de hoy y nada menos que ya casi un clásico de este programa un columnista de La Brújula llamado Carlos Méndez Carlos, ¿cómo estás? Bien Mario, ¿cómo te va? Buen día, porque todavía no almorzamos No almorzamos, nosotros no Casi ni agua hemos tomado Mirá, ya estamos con la garganta seca Malo, malo, hay que cuidarse Hay que cuidarse Carlos, bueno, teníamos contigo distintos temas Pero si vos me permitís, yo quiero empezar por el final de los temas que habíamos planteado ¿Qué pasa con el entendimiento en Chile entre el oficialismo y la oposición en temas que son neurálgicos para la población chilena? Contame un poco si hay un plan de emergencia, si no lo hay Si hay posibilidades de llegar a concretarlo Te escucho Mira, ayer, precisamente ayer lunes en la tarde Seis partidos políticos de oposición Que están participando con el gobierno en una mesa de trabajo En relación a lo que se ha denominado un plan económico para la emergencia Es decir, para la emergencia que se vive relacionado con la pandemia Con el coronavirus Colocaron, digamos, una urgencia Para que llamó al gobierno para legislar que esta misma semana Todas las familias que lo requieran Cuente con un ingreso de emergencia Que haga viable su subsistencia Y permita el cumplimiento de las cuarentenas sanitarias O sea, porque es también lo que pasa acá en Argentina Si no hay ingresos Sobre todo la gente que cuenta propista O que tiene trabajos ocasionales Tiene que salir de sus casas No puede seguir la cuarentena Bueno, este apriete Que hicieron estos seis partidos Que anteriormente fueron gobierno La mayoría En los gobiernos de la concertación Es decir, de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet Son el Partido Socialista El Partido por la Democracia El Partido Radical Y la Democracia Cristiana A los cuales se le unieron dos partidos del Frente Amplio Como Revolución Democrática Y el Partido Liberal Esa es la situación Bueno, que esperamos que Esta semana se elegirle Y se cubra A más o menos El programa que tienen No quiero ser latoso al respecto Pero cubriría más o menos A unos nueve millones De chilenos Perdón, perdón Una cobertura para el 90% De la población Es mucho más Mucho más Que nueve millones O sea, que implica Digamos, una Algunas Algunos Como nosotros tenemos acá El IFE Un Ingreso Familiar de Emergencia Que en Chile Había dicho anteriormente Que es más económico Que son alrededor Alrededor de 50 o 60 dólares Más o menos Y pero que esto se mantenga Durante Durante varios Por lo menos Durante 3, 4 meses Claro No sea, digamos Y después, digamos Otros Proyectos relacionados Con Los cuentapropistas O aquellos que boletean Sus trabajos Que también reciban Unos créditos De parte De bancarios Que permitan Digamos Sostenerse Con su familia Claro Y después también Está vigente Colocar la vigencia Del subsidio De cesantía Para aquellos Que no van al trabajo Porque las Las empresas están En O sus lugares de trabajo Están Con una suspensión Temporal Por el tema De la cuarentena Y otros Digamos Digamos Proyectos relacionados Con esta situación Plata hay Dice Digamos Esta oposición Se habla De un marco financiero De 15 mil millones De dólares Y que Juriría Entonces A este 90% De la población Por los próximos Cuatro meses Claro Y Eso En dinero Digamos Sería una transferencia A las familias Digamos De unas tres personas De alrededor De 370 mil Pesos Chilenos Algo así Como unos 400 dólares Me parece Que sí Unos 400 dólares Por cada mes Bueno Ahora bien Finalmente Digamos El Foro De economistas Hay un foro De economistas Para el desarrollo Justo y sustentable Donde hay Economistas Que Es latoso Nombrarlo Pero Son Pertenecen A diferentes Partidos De izquierda Y centroizquierda Ajá Qué interesante Sí Sí Eso está Tendría que verse Verse Legislarse Durante la presente Semana Ahora bien Mario ¿Qué es lo que se está Haciendo En este momento En relación Con el tema De la El tema De la Cuarentena O sea Que la gente No puede Salir A trabajar Bueno El gobierno Ha implementado Una distribución De paquetes De alimento A través De los municipios Ajá Donde a mediados De junio Quiere completar La entrega De 2 millones 500 mil Paquetes Y hasta ahora Están En alrededor De 800 mil Este sistema De De entrega De alimento Ha sido criticado También por la oposición Porque se piensa Que Es mucho más factible A la gente Entregarle Chequeras O Tarjetas Así pienso yo Que puedan Abastecerse ¿No es cierto? En sus comercios Barriales Claro Y no tener que Recurrir Digamos A otras Instancias Mayoristas Cuestión que Digamos Haya Un Una circulación De Económica Y comercial Dentro de los Propios barrios Claro Yo pienso Que hay que Transferir Una tarjeta Con fondos Para que la gente Pueda Comprar Donde quiera Lo que quiera Y no que vos Le mandes Los fideos Cuchuflitos Que te gustan A vos Pero al que Los va a comer No le gustan Claro Además que ahí En ese asunto De la Licitación Siempre hay Alguien Digamos Que cobra ¿No es cierto? Sus pesitos Pero mira En la comuna De Puerto Bueno Aquí tengo Varios casos Que te voy a citar En Puerto Mont Más o menos Unos mil kilómetros Al sur de Santiago Donde también Están funcionando Se reparten Estos paquetes De alimentos Y también Hay ollas comunes Que también voy a hacer Una salvedad Al respecto El municipio Está entregando Unos cupones Con esta característica Para que la gente Pueda comprar En mercados Y también Puedan Comprar Garrafas de gas Ya que En Chile No es cierto El gas No es de cañería Y son por valores Digamos Que permite Tener Una Compensación Al respecto Ahora En relación Con las ollas comunes Tengo aquí Varios casos Digamos De municipios Se habla De que hay Unas 800 Hoyas comunes No sé Las cifras Si serán reales Perdón Si bien digo 800 Hoyas comunes O comedores En unas 200 Comunas De las 345 Que hay En todo el país De Chile Por citar algún Ejemplo En el norte Chico En la Serena Hay 10 En el Coquimbo Hay 6 En Ovalle Hay 3 En el Oprado Que es Santiago Hay 16 Hoyas comunes De las 16 4 Son Administradas Por militantes Del Partido Comunista Y En Isla De Maipo Que está Afuera de Santiago Y se llama Isla Pero es un Es un territorio Al que digamos Está rodeado Por dos ríos Ahí digamos Hay también Digamos Varias 6 Hoyas comunes Y hay una Coordinadora De panaderías Populares De amazandería Solidaria Que abastecen Con panes No es cierto A las 6 Hoyas comunes Locales Lo que me dice Con la gente Que he entrevistado Es que La mayoría De las Hoyas comunes Está Organizada Y administrada Por gente Solidaria Gente que ha tenido Un pasado Político Y que hacen Esta situación Esta Esta actividad Como una Actitud Solidaria Y humanitaria Digamos Con la gente Que está En peores Condiciones Que ellos O sea Esto vendría También a responder Mario Y que lo voy a unir Inmediatamente Con la situación De los estudiantes A el tema No es cierto Cómo El activismo Político La militancia Política Ha encontrado Un cauce Digamos Para desarrollar Sus actividades No están Encerrados En su casa O pensando Cuestiones Que puedan Aparecer Utópicas También En los próximos Meses Y ahí Digamos En entrevistas Que he hecho Tanto los partidos Políticos En general No tienen Por eso Existe el caso De los comunistas En general No están Activados En estas Hoyas comunes Es más bien Gente que perteneció A partidos De izquierda Centro izquierda Y que tienen Una gran capacidad Solidaria Y humanitaria Con sus Vecinos Con sus Compañeros Y En el caso De los estudiantes Los estudiantes Están Inactivos Están Me lo decía Ayer Una Trabajadora Social Digamos Con hijos En En la Universidad De que los hijos Están Los estudiantes Están estudiando Porque se mantienen Digamos Las clases Online Y bueno El arancero Universitario Hay que seguir Pagándolo Todos los meses Claro Cómo estar Aún así Pero aún así Viste Yo me llama la atención Que las federaciones Los centros estudiantes Al margen Los fines de semana No tengan Una actitud No sé Que es relacionado Con este tema Tan grueso Y tan grave Como es Esta epidemia Cómo Cómo sigue La epidemia Cómo están Los números Cómo está El sistema Sanitario Allí Mira Aquí Mario Se están Corrigiendo Ya no se pide Digamos Que se vaya Bueno Los sectores Más Extremos Están Digamos Pidiendo Que se cambie El ministro De salud Pero En general El sector Político Parlamentario Los quienes tienen Más Responsabilidad En la situación Piensan Que no es Conveniente Cambiar Como decimos Acá No existe De cabalgadura En el medio Del río Claro Y además Que digamos Sería también Salvar De situación De quien Probablemente Ha cometido Bastante torpezas En el desarrollo De esta Metodología La crítica Que se le hace Al gobierno Es que Ha apuntado Ha apuntado Bien Al tema Hospitalario O sea Hospitales Camas Ventiladores Insumos Etcétera Etcétera Contrato De más personal Técnicos Enfermeros De salud Etcétera La crítica Es que Sufrió De un Hospitalismo Y No digamos Dejó de lado La cuestión social La cuestión de base Y recientemente Se ha corregido De trabajar Que De trabajar Digamos Con los municipios Que los municipios Tienen centros Asistenciales De salud Comunales Entonces Ahora Se recurrió A ellos Para Comenzar Con un Sistema Un modelo Que Tiene que ver Digamos Con realizar Es un poco También lo que Se está haciendo En Ciudad de Buenos Aires En hacer testeos Más testeos Trazar Y aislar Y aislar A quienes Digamos Se encuentra Digamos Que tienen Síntomas Del coronavirus Es decir Controlar Los brotes Pequeños O sea Testear Digamos Es ir Digamos Viendo A quienes Usando Digamos Obviamente Que los métodos Sanitarios Correspondientes Y la trazabilidad Consiste En ir buscando Cuáles son Las relaciones En los contactos Que es infectado Tiene con Diferentes Diferentes Personas Vecinos Compañeros De trabajo Etcétera Testear a todo el mundo Y aislar Y por lo tanto Aislar A quienes Tienen mayores Los diferentes Grados De los problemas Sanitarios Que vayan teniendo Algunos más graves Otros menos graves Etcétera Nos queda un minutito Nada más Te pregunto ¿El proceso político Entonces Está encaminado Para las elecciones ¿Para qué fecha? Mira No se ha variado Se ratifica Nunca falta El gobierno Ratifica ¿No es cierto? Que el El plebiscito Está digamos Para el domingo 25 de octubre El plebiscito ¿No es cierto? Para definir La constitución Que para definir Si se buscará O se tramitará Una nueva constitución O no Domingo 25 de octubre Y las autoridades sanitarias Dicen que bueno Este asunto Digamos De la pandemia Continuaría Hasta primavera La primavera Comienza el 21 de septiembre O sea Ahí ya la fecha Si con Más Bueno En relación con las clases Ya he escuchado Varias opiniones Que las clases presenciales No serían ya Durante el año Amigo Que se aprobarían Que se aprobarían Por secretaría Muchos En su mayoría Los cursos Los cursos ¿No es cierto? Las clases Y las materias Del año presente Bueno Carlos Como siempre Magnífico tu informe Sobre la situación Y creo que también La seguimos Porque nosotros Aprendemos De lo que esté pasando En el país vecino Que además Es el país hermano Y que La cordillera Ha querido Que seamos Dos estados Diferentes De una misma nación Claro Porque hay que estar Mirando un poco El hermano mayor Perdón Digo El hermano menor El hermano mayor Sería acá El hermano menor Está allá Y los errores Que se cometen Mario O sea Mira Si te hablo Algo de contabilidad Que más del 50% De los contagiados Que subieran Los Los 142 mil Los contagiados Bueno Y hay un porcentaje Digamos Que más del 50% De los contagiados Son menores De 40 años Y En las noches Las fuerzas armadas Y carabinero Está Deteniendo A más de mil Personas Que rompen El toque de queda Y el estado de emergencia Con esto cerramos Y muchos de ellos Son personas Que están contagiadas Con esto cerramos Carlos Te mandamos Un fuerte abrazo Porque ya tenemos Que entregar El estudio Así que te mandamos Un abrazo Y hasta el martes Que viene Muy bien Mario Otro para ti Y para nuestros Auditorios Y hasta el martes